Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre UNIT, pruebas unitarias en Java. Bueno, vamos a utilizar el IDE IntelliJ, bueno que uno de los más robustos también, pero podríamos utilizar cualquiera, Visual Code, Eclipse, todos traen integración con pruebas unitarias. Un tema importante, obviamente nos vamos a ver la instalación de IntelliJ, del IDE, pero en el canal tenemos algunos vídeos sobre instalación, de hecho voy a dejar por acá también anexado el link del vídeo por si no lo tiene instalado IntelliJ lo pueden instalar, es gratuito, tienen que instalar la versión community, pero bueno ahí voy a dejar el vídeo para que lo puedan hacer, algún vídeo relacionado. En versión de Java pueden utilizar la actual, creo que la 21, pero incluso con la 16 está perfecto, 17 también o la 11, comencemos. Acá estamos en IntelliJ IDEA y vamos a crear acá un nuevo proyecto, hacemos un clic, seleccionamos la versión que tengamos de Java, da lo mismo, pueden utilizar la última, hasta el momento de grabar este vídeo, esta clase es la 15, pero bueno podría ser un poco más a futuro que esté la 16, 17, se fijan, da lo mismo, incluso pueden utilizar la 8, la 1.8, recuerden que Unit 5 es compatible desde la 1.8, en adelante, así que pueden utilizar cualquiera, es transparente. Bien, vamos a seleccionar un proyecto de Maven, bueno también podría ser Java, pero vamos a utilizar Maven para manejar la dependencia, entonces seleccionamos Maven, importante, siguiente y el nombre, también Unit App, perfecto, Unit App, cualquier nombre, acá en Artefactos, por acá vamos a colocar el Group ID, bueno en general cuando trabajamos con Maven, que es un administrador de dependencia, pero también nos permite crear, generar proyectos con el YAR, si un proyecto web, por ejemplo con Serlet, puede ser un WARD, en fin, corresponde, es como una ruta donde se guarda este proyecto en el repositorio de Maven, equivale también como a un directorio, porque podríamos tener varios proyectos que incluso tengan el mismo nombre, pero están en diferentes grupos ID, en diferentes rutas dentro del repositorio, para que no colisionen, no tenga conflicto de nombre. Bien, ORG y de lo mismo, vamos a colocar acá algún nombre dominio, nombre de la empresa o de nosotros, en mi caso a Guzmán, punto, algún área o equipo de trabajo, también puede ser el nombre del proyecto, nombre del módulo, Unit App, punto ejemplo. Bien, el nombre del proyecto, Unit, lo voy a renombrar, Unit 5, para que quede claro que vamos a utilizar Unit 5, diferente, el Artifact ID también, Unit 5, y versión lo dejamos tal cual, el Artifact ID corresponde al nombre del proyecto, finalizar. Bien, acá lo tenemos, genera un PomeXML, que es un archivo donde se configura la dependencia de Maven, la librería que vamos a incluir en el proyecto, recuerden que Unit 5 no es parte de Java, por ejemplo el JDK, no es parte, sino es un framework externo, que lo tenemos que incluir como librería, una dependencia en nuestro proyecto, entonces justamente el Pome nos permite agregar dependencia, de hecho después, por ejemplo, cuando trabajamos con Spring Framework, vamos a trabajar con un proyecto, con un Pome, y ahí vamos a tener nuestra dependencia, se automatiza mucho más, las librerías, las versiones, además nos permite construir el proyecto, generar el proyecto, el YAR, por ejemplo, para producción, un montón de cosas. El siguiente paso, bueno, agregar dependencia, librerías, acá, en el Pome, entonces con Alt Insert, hacemos un clic, Alt Insert, Dependencias, hacemos un clic, y acá buscamos, por ejemplo, bueno, Unit 5. Acá está la versión más antigua, la 4, pero vamos a utilizar la 5. Acá tenemos Unit Jupiter API, recuerden, este es el API para desarrollar, acá tenemos el Engine, o el Plataform, y acá tenemos Unit Jupiter, que incluye todo, hacemos un clic acá, que no diga ni API ni Engine, porque este de acá incluye todo, el API, Engine, todo, hacemos un clic, Agregar. Si fijan, estamos trabajando con la versión 5.6.3, de hecho, acá podemos autocompletar la última. El siguiente paso, bueno, tenemos que recargar o actualizar la dependencia en el proyecto, para eso acá nos aparece un Load Maven Change, es decir, Cargar los cambios de Maven. Hacemos un clic, y eso lo que hace es descargar la librería, la dependencia, porque hasta el momento si revisamos en librerías externas, solamente tenemos el JDK, nada más, ya va JDK. Pero si hacemos clic, se empieza a descargar acá, y si fijan, acá aparecen todas las de Maven y de Unit. API, Engine, Params, Plataform, si fijan lo que necesitamos para trabajar con pruebas unitarias. Estamos listos. Por ahora podríamos cerrar el POM, está listo, acá tenemos el proyecto, acá tenemos SRC, Main, acá están todas nuestras clases proyecto, nuestro código fuente, y acá tenemos Test, que es el contexto de pruebas unitarias. Entonces, cuando queramos crear una clase Test para realizar nuestras pruebas, bueno, acá, en Test, nuestro código acá. Vamos a partir acá, en Java, Main Java, vamos a crear un Package, con clic derecho, New Package, y después, bueno, vamos a crear una clase. Es una forma, recuerden que también podemos hacer clic acá, y con Alt Insert, lo mismo, un atajo Package. Este sería el Package de Java. Org.aguzman.unitApp.unit5.app. Ejemplos. Ok. Y dentro vamos a tener nuestra clase, nuestra clase de dominio, un pojo, con algunos atributos, y la idea es probar, vamos a partir con un Test simple. Bueno, la idea es no centrarnos tanto en crear clase compleja o una gran aplicación, claro, porque si no, vamos a perder el foco de las pruebas unitarias. La idea es crear piezas de código simple y testearlas, probarlas. Entonces, sobre Package, vamos a crear una clase, pero creo que nos falta un Package para que quede mejor. Ejemplos, Models, o dominio. Models. Y acá, bueno, ahora sí que sí, Alt Insert, Java Class, Cuenta. Una cuenta bancaria, por ejemplo. Pero le vamos a llamar solamente cuenta, algo simple. Perfecto. Bajamos y atributos, por ejemplo, la persona y el saldo. También después vamos a tener otro atributo, pero después lo vamos a ir completando. La idea es partir de lo más simple. Después vamos a tener la clase Banco, Transferir dinero de una cuenta a otra, ¿se fijan? Y eso tenemos que probarlo, testearlo. Entonces, Private. String Nombre, o Persona mejor. Sí, creo que es mejor Persona. Incluso podría ser la clase Persona. Podríamos tener una clase Persona con todos los atributos Persona. Pero recuerden, la idea es centrarnos en la clase Unitaria. Bien, acá podríamos usar, por ejemplo, un entero, saldo. Pero en realidad, el saldo podría ser decimal. De hecho, podría ser un float, un float, o un double, con punto flotante. Pero incluso cuando trabajamos con moneda, todo lo que es finanzas, con dinero, es mucho mejor y mucho más preciso trabajar con la clase BigDecimal. La voy a colocar acá. Entonces, BigDecimal. Acá la tenemos. Y se importa del package Java Math, Matemática. Bueno, es un decimal de alta precisión. Y además, inmutable. Es un punto importante, pero lo vamos a ver. Que está diseñado para trabajar con números decimales. La diferencia es que cuando trabajamos con float o con double, todos los cómputos o cálculos matemáticos, en realidad, se realizan a nivel binario. ¿No es cierto? Ceros y 1. Y eso, al final, afecta la precisión. No es tan preciso cuando queremos trabajar con dinero. En todo lo que es la industria financiera, por ejemplo, es mucho más eficiente y mejor, mucho más preciso, trabajar con BigInteger o BigDecimal. Además, que todos los cómputos y todos los cálculos se realizan de forma aritmética, pero con el cálculo humano y no con el cálculo de computadora, binario. Es una diferencia importante. Entonces, el saldo va a ser un BigDecimal. Perfecto. Método GetTransetter. Alt, Insert, GetTransetter. Seleccionamos ambos. Perfecto. Y acá lo tenemos. Autogeneramos el Get y los Set para obtener y para modificar. Y la idea es probar esta clase, que se fija, es bastante simple. Pero recuerden, después la vamos a ir ampliando y vamos a colocar algunos métodos un poco más sofisticados. Por ejemplo, el método débito y crédito, que es para transferencias. El débito es cuando nosotros o la cuenta realiza una transferencia, por lo tanto, tenemos que restar del saldo lo que vamos a transferir. Y el crédito al revés, cuando nos transfieren a nosotros y tenemos que sumar ese monto a nuestro saldo. Bien, continuemos. La idea de esta clase es probar la clase cuenta. Bueno, para acá la redundancia, una clase bastante simple, con algunos atributos, método GetTransetter. La idea es probar lo simple que tenemos, pero un par de escenarios. No solamente, por ejemplo, el método Get. También podríamos implementar un constructor, ver cómo se están pasando los parámetros, en fin. Y así vamos complementando y probando estos métodos en nuestra clase cuenta. Y por supuesto, en el banco. Así que comencemos con verificar, afirmar que esté funcionando bien. Recuerden, siempre en nuestro Package Main Java, acá tenemos todo nuestro código, nuestras clases, nuestra aplicación. Y en Test Java, nuestras clases de pruebas. Todo lo que sea Unit. Acá vamos a correr los tests. Así que mucho cuidado con de repente equivocarse y crear las clases de desarrollo acá, en Test. No, solamente acá se crean y acá se prueban. Y tenemos diferentes caminos para crear una clase test. Podemos utilizar herramienta del IDE, que automatiza y nos permite crear una clase test mucho más rápido. Pero también la podríamos crear manual. Acá, por ejemplo, en Test Java, crear el Package. Podría tener el mismo nombre de Package que tenemos acá y crear nuestra clase de test. Estaría perfecto. Pero otra forma es ir acá, a nuestra clase que queremos probar, que está en este Package. Por ejemplo, hacemos un clic en Cuenta o en cualquier parte. Por ejemplo, acá. Y con Alt Insert nos permite crear acá un test. Una clase test. Otra forma, también. Otro atajo es igual, pero con Alt Enter. ¿Se fijan? Un clic acá, Alt Enter. Y también Create Test. Hacemos un clic. Y lo automatiza. Bueno, de forma automática detecta que estamos con Unit 5. Pero también podemos configurar, por ejemplo, Unit 4, Unit 3 o bien otro framework. Pero bien, ya tenemos Unit 5 con el cual vamos a trabajar en el curso. Y acá tenemos opciones. Por ejemplo, generar algún método del ciclo de vida. Por ejemplo, Before, After. Pero no importa. Eso después lo vamos a ver. Por ahora lo dejamos así, sin marcar. También podemos marcar métodos que queremos probar. Eso lo vamos a hacer de forma manual. Por ahora solamente vamos a crear la clase. Pero pone un nombre. Cuenta Test. Por convención de nombre, una clase Test. Por convención, no es obligación. Pero como buena práctica, debería llevar el mismo nombre que la clase que estamos probando. Por ejemplo, Cuenta. Y con CamelCase agregamos el sufijo Test con mayúscula. Test. ¿Se fijan? Cuenta Test. Es el nombre que debería tener. OK. Y automáticamente crea el Package. Mismo Package. Mismo Package que tenemos acá. Mismo Package que tenemos acá. ¿Se fijan? Acá. O también assertFalse. También. O notEquals. También podríamos verificar que no es igual. ¿Se fijan? Igual o no igual. Cosa que vamos a ver. Bien. Entonces recuerden. Una forma es automatizar. Crear utilizando nuestro ID. Nuestra herramienta. Con Alt Enter. También con Alt Insert. Y lo creamos. Otra forma. Como había explicado. Crear el Package. Por convención. También. Mismo nombre del Package. De la clase en Java. Se crea el Package. Y creamos la clase. Cuenta Test. Por convención. Sería lo mismo. Pero acá un poco más automático. Bien. Y acá. Podríamos tener métodos. También. Lo podríamos crear de forma manual. Por ejemplo. Void. Método. Test. Cualquier nombre. Y listo. ¿Pero qué faltaría? Porque en realidad. Este es un método de test. Que. No está configurado. No le está informando. A la plataforma. Al test engine. De unit. Que lo tiene que ejecutar. Este método. Como una prueba unitaria. Entonces para eso. Tenemos que indicar. Que es un método. Que se tiene que ejecutar. Una prueba que se va a ejecutar. En el runner. Para eso utilizamos. Una anotación. Vamos a subir. Y con el arroba. La anotación test. Test. Si se fijan. De or unit jupiter. La versión 5. Con la cual estamos trabajando. Si estuvieramos trabajando con la 4. Por ejemplo. Sería solamente. Or. Punto unit. Punto. Test. Importamos. De jupiter. Y listo. Ahí tenemos. Un método. Si se fijan. La clase. Tiene un modificador. Default. Igual que el método. Como buena práctica. Tiene que ser un método. Default. O también. Como se le conoce en Java. De package. Privado. De package. Es decir. Que solamente lo podemos utilizar. Dentro. Del contexto. Del package. De test. De prueba unitaria. Y que no se puede acceder. En todas partes. En todo. Nuestro código. Entonces. Por eso. Hay que evitar. Que sea public. Como buena práctica. Solamente. Quiere encapsulado. Dentro del contexto. De ejecución. De pruebas. De hecho. Si quitamos este método. Voy a seleccionar. Lo quitamos. Un atajo. Por ejemplo. Con alt insert. Crear un método test. Test método. También nos permite crear método de ciclo de vida. Después lo vamos a ver. Entonces. Test método. Método. Hacemos un clic. Automáticamente. Si fijan. Test. Void. Solamente para ejecutar una prueba. Y le indicamos el nombre. Por ejemplo. Test. Test. Nombre cuenta. Algo descriptivo. Bueno. Podríamos colocar solamente test. Pero. Después vamos a ver. Que. En la bitácora. Cuando se ejecutan los test. En el reporte. Va a mostrar el nombre método. Y bueno. Y si falló. O no falló. Con todo el detalle. Entonces. Siempre es bueno dar un poco de detalle. Muchos desarrolladores. De prueba unitaria. Colocan. Por ejemplo. Y un bajo. Cuenta. Y lo mismo acá. Es decir. No utilizan. La convención. De nombre. Camel case. Sino con guión bajo. Para que sea más fácil de leer. En el reporte. También es valio. Pero solamente para prueba unitaria. No para desarrollo. Pero también existe otra alternativa. Una anotación. Que después vamos a ver. Display name. Es decir. En vez de utilizar el nombre método. Como nombre. De test. O descripción del test. Podemos utilizar esta anotación. Y colocar el texto que queramos. Largo. Incluso mucho más descriptivo. Pero bueno. Por ahora. Eso después lo vamos a ver. Lo dejamos como lo teníamos. Nombre cuenta. Test. Nombre cuenta. O prueba. Nombre cuenta. Como queramos. O probando. Nombre cuenta. Hasta el momento. No hemos. Hecho nada. No estamos firmando. No estamos validando. Verificando. Nada. Entonces. Lo siguiente. Tenemos que preparar. Nuestra pronitaria. Primero. Instanciar. La clase. Que queremos probar. Cuenta. Entonces. Del tipo cuenta. Cuenta. Igual. New. Cuenta. Bueno. Acá lo tenemos. Eso es lo primero. Bueno. Podríamos implementar el constructor. Pasar el nombre. Pasar el saldo. También pedí al constructor. Eso después lo vamos a ver. Tenemos que pasar datos. Recuerden. Los input. Datos de prueba. Tenemos que probar. ¿No es cierto? Entonces con set. Persona. Le damos un nombre. Por ejemplo. Andrés. Listo. Quiero probar si realmente. Estamos pasando bien. El parámetro. Bueno. En el código. Se generó. Forma automática. Lo que hay transeter. Así que debería. Ser así. Pero como digo. Podríamos tener diferentes escenarios. Ahora. ¿Cómo puedo validar. Esto correctamente? Afirmar. Que es cierto. Recuerden siempre. En pronitarias. Vamos a tener. Un valor. Esperado. O una expectativa. Por ejemplo. Bueno. Del tipo string. Esperado. Igual. Vamos a colocar. Andrés. Y. Versus. Realidad. String. También. Actual. Actual. O real. Real. Bueno. Real sería cuenta. De nuestro código. La clase que queremos probar. GetPersona. Ahora. Esperado. Es igual a real. Bueno. Hay que ver. Mientras no firmemos nada. El test va a ser correcto. Es decir. Mientras no haya. Alguna noticia. Sea buena. O sea mala. Si no se afirma. Si no se verifica nada. Es decir. Si no se utiliza. Assertions. En realidad. El test. Va a ser correcto. De hecho. Lo podríamos probar. Lo podríamos ejecutar. Para ejecutar nuestro test. Simplemente. En la clase test. Podríamos ejecutar. El método. Haciendo un clic acá. O haciendo un clic acá. Para que ejecute. Todos los métodos test. De la clase. O bien. Con el atajo. Control. Shift. F10. Se fijan. Voy a ejecutar. Y ahí está probando. Cuenta test. La clase punto. El método. Y si se fijan. Está todo correcto. Acá prueba. Cuenta test. El método. Y no hay ninguna. Noticia. De que ha pasado algo. Si no. Está todo bien. Pero en realidad. No estamos probando nada. Entonces tenemos que utilizar. El API. Métodos estáticos. De la clase assertion. Por eso. Se importa. Con static. Una clase estática. Y simplemente. Podemos acceder. A estos métodos. De assertions. De forma directa. Como si fueran parte. De esta clase. De hecho. Acá voy a comentar. Después. Lo descomento. Solamente. Para que lo vean. Assertions. Punto. Si fijan. Voy a colocar punto. Y de forma automática. Se va a importar. De hecho. Ya se importó acá. Pero no se importó. De forma estática. Solamente se importó. La clase. Entonces. Tengo que invocar. El punto. Los métodos estáticos. Para poder probar. Y acá tenemos. Todos los métodos. AssertAll. ArrayEquals. Si queremos probar. Un arreglo. Se fijan. Un arreglo esperado. Versus. Uno actual. O real. En fin. Pero quiero. Hacer un assertions. Assert. Equals. Comparar que. Estos dos valores. Sean iguales. El esperado. Expected. Acá dice. Expected. Y el actual. Esperado. Coma. Actual. No le pusimos actual. Le pusimos real. Se fijan. Listo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestra prueba. Ahora puse esto de forma explícita. Para que se note. Pero. Podría colocar perfectamente bien Andrés. Acá. Lo copio. Y lo pego. Y esto acá también. Lo movemos acá. Ya. Sería lo mismo. Vamos a ejecutar. Entonces. Igual. Control. Shift. F10. Una forma. Y está correcto. Ahora sí que sí. Estamos pasando un nombre. De cuenta. A nuestro objeto cuenta. Y es. El que esperamos que sea. Andrés. Vamos a cambiar el código. ¿Qué pasa si comentamos? SetPersona. Acá. Lo comentamos. Con control. Por ejemplo. Y. Es el large. De forma automática. Listo. Ahí está comentado. Vamos a ejecutar. Bueno. Andrés. En null. Por lo tanto. No va a ser igual. Y va a marcar. Un error. Ese podría ser. Un escenario. De prueba. Para ejecutar. Bueno. Con las teclas. Como había comentado. También acá. Run. Volvemos a ejecutar. Hacemos un clic. Y. Falla. Se fijan. Esperado. Andrés. Acá lo tenemos. Pero en realidad. Fue null. Porque no lo asignamos. Buen punto. Ahora. ¿Qué pasa? Si nos vamos. A la clase cuenta. Control tab. Y acá. La buscamos. La seleccionamos. Cuenta. Vamos a crear un constructor. Con alt insert. Perfecto. Pero solamente vamos a pasar el saldo. Por ejemplo. Estamos desarrollando. Creamos el constructor. Pasamos un saldo. Un big decimal. Pero no estamos pasando. Persona. Probablemente estamos pasando. Persona. Pero. Se nos vio asignar un valor. Se fijan. De hecho. Acá podemos colocar. String. Persona. Coma. ¿No es cierto? Y listo. Y se nos vio pasar. Persona. En el código. Eso pasa. Se fijan. Entonces. Bueno. Habría que probar. Acá nos piden. Los datos. Los input. Vamos a colocar Andrés. Y un big decimal. No sé. Por ejemplo. Un número. Mil. Coma. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora. Cuando trabajamos con decimales. Ya. Sí. Podemos colocar acá. La coma. Pero es mucho mejor. Por un tema de precisión. Como un string. Colocar el número. Como un string. Con la coma. Con el punto. Porque si no estamos pasando. Un punto flotante. Un double. O un doble. Y tiene sus limitaciones. En tamaño. En capacidad. Y también. En precisión. Con los decimales. Entonces. Mucho mejor pasar el número decimal. En una cadena. Del tipo string. Entonces acá colocamos. Comilla. De string. Y acá también. Comilla. Entonces. Big decimal. Mil coma. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un valor. X. Perfecto. Vamos a ejecutar. Para ver qué pasa. Se fijan. Implementamos constructor. Pero. Por alguna razón. Se nos olvidó asignar el nombre. Y sigue siendo null. Actual. El null. Esperado. Andrés. Entonces volvemos al código. Porque tenemos que solucionar este problema. Control tab. Nos vamos a cuenta. Y bueno. Debajo. Dis. Punto. Persona. Igual persona. Control tab. Volvemos. Y volvemos a ejecutar. Ah. Perfecto. Ahí pasó la prueba. Y esa es la idea. Entonces. Ahora estamos probando. No solamente el método set. Que está correcto. Ya lo sabemos. Sino también estamos probando. El constructor. Tuvimos una falla. La corregimos. Volvimos a ejecutar. Nos percatamos de ello. Y quedó. Solucionado. Como tenemos. Acert equals. Bueno. También tenemos otros más. Otros assertion. Assertion. Es afirmar un valor. Que sea el correcto. El que estamos esperando. Ah. Había dejado en standby. El import static. En vez de colocar por ejemplo. Assertion. Punto. El método estático. Bueno. Podría quitar esto. Se fijan. El nombre de la clase. Acá marcan en rojo. Y es porque comentamos esto. Lo comentamos. Pero lo voy a descomentar. Y este de acá. Lo voy a quitar. En realidad. Este no se está utilizando. Entonces. Lo quitamos. Lo borramos. Y listo. Se fijan. Ahora podemos utilizar el método. De assertions. Como si fuera propio. De la clase. Porque estamos importando. Todos estos métodos. Estáticos. Dentro de la clase. Con static. Bien. Listo. Ahí lo tenemos. Va a funcionar. Así que está bien. Assert. Ahora. En vez de utilizar. El equals. Vamos a utilizar. True. Solamente nos permite pasar. El valor. Una expresión booleana. En realidad. True o false. Esperamos que sea true. Debería ser true. Y para que pase la prueba. ¿No es cierto? True. Real. Que es. Persona. Punto. GetNombre. Punto. Equals. Andrés. No se preocupen. Acá. El IDE. Muestra. Una notificación. Una. Advertencia. De que dice. Bueno. Estás probando. Con el equals. Es mucho mejor. Que lo pruebes. Con el assert equals. En vez del assert true. Con el método equals. Se da cuenta. Se fijan. En sentido. Inteligente. Pero. Lo quería probar. Para que vean. Que podemos probar con equals. Y con assert true. Y dentro del assert true. Una expresión boleana. Cualquiera. Que queremos afirmar. Y ejecutamos. Entonces recuerden. También se puede ejecutar con clic derecho. Run test. Acá. Sigue siendo correcto. Sigue siendo correcto. Ahora si colocamos. André. Por ejemplo. Es distinto. Entonces. Esta. Va a fallar. Pero esta no. Pero. Si falla. Al menos. Un assertion. Dentro de un método. El método. Falló. En realidad. Es todo. O nada. Ejecutamos. Falló. Se fijan. Esperaba true. Pero en realidad. Fue false. Porque Andrés. El valor. Real que tiene acá. Si se fijan. Cuenta. Andrés. No es igual. A este de acá. André. Porque le falta la esa. Y si colocamos acá. Andrés. Y si en la clase cuenta. Colocamos por ejemplo. Persona. Punto. To. Uppercase. Convertimos. Mayúscula. Algo que tenemos en el código. Esto de acá. Lo voy a quitar. Entonces. Es distinto. No es igual. Ya que son dos tipos de string. Uno en mayúscula. Y otro en minúscula. Lo vamos a probar. A pesar de que pasamos Andrés. Y acá también. Andrés. Y acá también Andrés. Debería estar correcto. Pero dentro del código. Se está convirtiendo. Control. Alt. F10. Control. Shift. F10. Se fijan. Distinto. Esperado Andrés. Pero en realidad. Es con mayúscula. Entonces. Nos permite. Manejar diferentes escenarios. Y se está controlando bien. Y si se están pasando bien los parámetros. Estamos simulando fallas. En fin. Cosa que tenemos que probar en nuestras pruebas unitarias. Bueno. Todavía falta el saldo. ¿No es cierto? Lo que sí. Voy a regresar a la cuenta. Y lo deja como estaba. Bien. ¿Y qué pasa con el saldo? También lo tenemos que probar. Igual que el nombre. Vamos a crear un método. Pero antes. Con Alt. Vamos a ampliar el editor. Es decir. Vamos a ocultar la pestaña Project. Y dejamos pantalla completa. Bien. Lo primero. Crear. Bueno. Este método. Siempre tenemos que anotar con Test. Para indicar. ¿No es cierto? Que es un método que vamos a ejecutar como una prueba unitaria. Entonces Test. Bajamos. Void. Y en otro método. Test. Por ejemplo. Saldo cuenta. Test. Saldo cuenta. Bajamos. Bien. Y tenemos que crear la instancia de cuenta. Con los input. Con los datos de ejemplo. Bueno. Podemos utilizar el mismo. La cuenta Andrés. Con el BigDecimal. Con el saldo. El mismo que tenemos. Bien. Pero utilizando IntelliG. Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo. En vez de escribir cuenta. Como tipo de datos. ¿No es cierto? Y la variable cuenta. Igual new cuenta. Podemos colocar simplemente new cuenta. Con Andrés. Coma. BigDecimal. El saldo. New BigDecimal. Con el string. Con el valor. El mismo. Exactamente igual. Mil. Coma. Pero bueno. Usamos el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. El mismo. Bien. Entonces. Sobre. Cuenta. El tipo dato. La clase. Entonces. Me voy a ir a cuenta. Por acá. Acá. Si fijan. Sobre cuenta. Sobre esta clase. Vamos a colocar. Control. Alt. B corta. Automáticamente se crea el objeto con el tipo. Se declara. ¿No es cierto? Se define la variable. Cuenta. Y colocamos. Cuenta. Solicionamos cuenta. Perfecto. Enter. Y ahí tenemos. Bien. Ahora tenemos que probar. Utilizando. Acert. Equals. Acert. Equals. Vamos a firmar. Un valor esperado. El mismo. Vamos a colocar. 1000. Pero de la literal. Double. Como número. No como string. 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a ser nuestro valor esperado. Y lo vamos a comparar. ¿No es cierto? Con el valor. Convertido. A un double. Del big decimal. Entonces cuenta. Punto. Get saldo. Punto. Y acá buscamos. Double value. Double value. Entonces lo que hace. Bueno. Saldo. Es del tipo big decimal. Lo convertimos. A un tipo double. Y lo comparamos. Con la literal. Double. Por eso colocamos. 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos si es igual. Si pasa la prueba. Está perfecto. Entonces con control. Shift. F10. Ejecutamos. Acá estamos ejecutando. Solamente el método. En cuestión. Si fijan. 3 saldo cuenta. No estamos ejecutando. 3 nombre cuenta. Si no. Este de acá. Y es porque. Cuando ejecutamos. Tenemos el click. Hicimos click. Dentro del método. Bueno. De otra forma pasó. Ahora si queremos ejecutar. La clase completa. Bueno. Hacemos un click. En cualquier parte. Fuera del método. Dentro de la clase. Por ejemplo. Acá. Y lo mismo. Shift. Control. Control. F10. Y va a ejecutar todo. Toda la clase. Cuenta test. Y acá aparece. Test saldo cuenta. Test nombre cuenta. Los dos métodos. Y los dos. Se fijan. Test. Han pasado. Dos de dos. Está todo correcto. Acá. Ejecuta según. Un orden. Que es determinístico. Pero eso. Lo determina. De forma automática. Según un criterio. Propio. Que maneja. El motor. De test. De unit. Del test engine. No ejecutar. En un orden alfabético. Ni tampoco. El orden. En que se definen los métodos. En la clase. No. Es completamente. Determinístico. Y tampoco tiene ninguna importancia. Para nuestras pruebas. En realidad. Lo que estamos acá probando. Son piezas de código. Que están completamente. Separadas. Independientes. No en ninguna relación. Unas con otras. Y es un principio bien importante. En pro unitaria. La idea es. Que nuestra pieza de código. Que vamos a probar. No esté relacionado con. El resto. El resto de nuestro código. Sea completamente independiente. Y por eso también. El orden no es importante. Claro. Podríamos pensar. Claro. Yo quiero primero ejecutar. Un método test. Que genere. Algún atributo. Que asigne algún valor. Algún atributo a la clase. ¿No es cierto? Y después. En otro método. Que se ejecute más adelante. Poder utilizar ese valor. Es decir. Que la clase test. Maneje un estado. En la instancia. De nuestra pro unitaria. Y en realidad no es así. No debiese manejar estado. Tiene que ser. Sin estado. Stainless. Y que los métodos. Unos con otros. Que estamos probando. No tengan. Pero nada que ver. Que no estén relacionados. Ahora. De todas formas. De hecho. Cada vez que se ejecuta un método. De la clase test. Cuenta test. En realidad. Es una instancia distinta. Se crea una instancia distinta. De cuenta test. Para ejecutar este método. Después. Cuando se ejecuta este saldo. Por debajo. En la plataforma de unit. En el test engine. También. Se va a crear una instancia distinta. A la primera. Cuando ejecutó este método. Entonces. Se crea otra instancia. Para ejecutar este otro método. Y es así como funciona. El ciclo de vida. Por lo tanto. Cada instancia se hace distinta. Si acá. Asigno un atributo. Ese atributo. De la clase. No va a tener un valor. Cuando se ejecuta este método. No va a tener. Una referencia. Ya que son instancias diferentes. Bueno. Después vamos a ver. Todo lo que es el ciclo de vida. Lo importante por ahora. Saber. Y tener claro. Que. El orden da lo mismo. De todas formas. Igual después vamos a ver. Cómo ordenar los métodos. Por ejemplo. Si queremos. Organizar. Y que se vean visualmente. Ordenados. Ya sea utilizando el nombre método. Y que ordenes de forma alfabética. O utilizando la anotación order. También con un número. Le podemos dar un orden. En fin. Hay diferentes métodos. Y formas. Bien. Continuamos. Ahora. Que pasa si quiero. Tener otra prueba. Una regla de negocio. Por ejemplo. Assert false. Vamos a colocar assert false. Bueno. Por supuesto que acá. Espera una condición. Boliana. Una expresión boliana. Va a comparar algo. La idea que es algo. Devuelve a false. Por ejemplo. Quiero afirmar. Y me quiero asegurar. De que el saldo nunca sea negativo. Puede ser cero. Sí. Puede ser cero. O mayor que cero. Pero jamás negativo. Si esta condición que vamos a escribir. Es falsa. Estaría perfecto. Cuenta. Punto. Get saldo. Acá lo tenemos. Bien. Get saldo. Es del tipo big decimal. Es un objeto. Referencia. No es un entero. No es un punto flotante. Un double. Un float. Por lo tanto no podemos comparar con esto de acá. Es decir que sea mayor que. O que sea menor que. En este caso. Me gustaría comparar con esto. Que no se cumpla. Que sea falso. Que cero sea mayor que el saldo. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero comparar. Pero. Utilizando. Big decimal. Esto no me sirve. Entonces. Punto. Big decimal. Lo comparamos con el compar tu. Compar tu. Ahora. Este método compar tu. Devuelve. Un entero. ¿No es cierto? Que puede ser. Menor. Cero. O uno. Ahora lo vamos a ver. Lo comparamos con un cero. Pero no es un cero. Numérico. No. Es un cero. Del tipo. Big decimal. Claro. Podemos crear la instancia. New. Big decimal. Y le pasamos al cero. En el constructor. Ya sea del tipo string. O del tipo entero. O bien. Podemos utilizar la constante. Big decimal. Punto cero. Ahí la tenemos. Entonces. Esta constante cero. De la clase big decimal. Devuelve. Un cero big decimal. Y lo comparamos. Entonces. Que sea falso. Que cero. Es mayor. Que el saldo. Entonces. Acá colocamos. Menor que cero. Es decir. Que cero sea mayor que esto de acá. Esta expresión. Ahora. ¿Por qué esto? El compartú. El compartú. Puede volver. Menos uno. Cero. O uno. Cuando es negativo. Menor que uno. Significa que el saldo. Es menor que cero. O dicho de otra forma. Que. Big decimal cero. Es mayor. Que el saldo. Ahí devuelve. Menos uno. Entonces. Si fuese así. Es decir. Si cero. Es mayor que el saldo. Perfecto. Devuelve menos uno. Uno. Y lo comparamos con cero. Cero. Es mayor que menos uno. True. Va a devolver un true. Por lo tanto. Acá. Esperamos un false. Y va a fallar. Nuestra prueba. Lo que afirma. Que el saldo. Es negativo. Es menor que cero. Y nuestra prueba. Y nuestra prueba no pasa. Ahora. Si el saldo es mayor. Entonces va a devolver uno. Se fijan. Un número positivo. Uno. Si el saldo es mayor que cero. Uno. Es menor que cero. No. Por supuesto que no. Es mayor que cero. Entonces. Al ser mayor que cero. Esta expresión no se cumple. Y es falsa. Al ser falsa. Afirmamos que sea falsa. Y se cumple la prueba. Unitaria. Por lo tanto. El saldo no sería menor que cero. Sería mayor que cero. Y es justamente lo que queremos probar. Punto y coma. Bueno. Por supuesto. El saldo acá lo tenemos como. Mil punto y algo. Vamos a probar. Pero vamos a probar. La clase entera. Hacemos un clic fuera de la clase. Y control shift F10. Paso a la prueba. Entonces. Se cumple. Estas dos reglas de negocio. Primero. Un valor esperado. Con el valor. Real. O actual. Y acá. Una regla que el saldo. Tiene que ser. Mayor que cero. Ahora. ¿Qué pasa si colocamos menor acá? Menor acá. Ejecutamos. Falla. Falla esta prueba. Bueno. Acá ejecuté en el método. En realidad. Voy a ejecutar fuera del método. Pero si pasa el nombre. Nombre cuenta está correcto. Es decir. Esta prueba que tenemos acá. Pasa sin ningún problema. Pero falla esta de acá. Se fijan. Falla una. Y pasa una. Y acá. Probamos que el saldo. No puede ser negativo. Entonces. Cuando es negativo. Bueno. Podríamos lanzar. Algún tipo de decepción. Algún error. En nuestro código. También como una regla de negocio. Entonces esto lo vamos a quitar. Para que esté bien. De hecho. Esto que tenemos acá. Sería lo mismo. Voy a copiar. Bajamos. Y pegamos. Bueno. Sería exactamente igual. A colocar. En vez de menor. Colocamos mayor. Es decir. Que esto sea mayor que cero. Cuando el saldo. Sea mayor que cero. Si saldo mayor que cero. Acá es uno. Uno. Es mayor que cero. Perfecto. Acá cambiamos. En vez de false. True. Es exactamente lo mismo. False. Pero cambiamos acá. Damos vuelta. Acá sería menor. Y acá sería mayor. Y acá sería false. Y acá sería true. Pero en el fondo. Estamos validando exactamente lo mismo. Con la lógica. Inversa. Si esto lo ejecutamos. Por acá afuera. Pasa la prueba. Y eso sería. Espero de verdad que te haya gustado mucho. Y en especial que te sirva en tus proyectos. Para realizar pruebas unitarias. También me ayudaría un montón. Que me ayudara con un me gusta. Me ayuda para crecer y mantenerme en el canal. También si se pueden suscribir. Porque cada vez que veo la estadística. La verdad que ni siquiera el 30% de los que ven los videos se suscriben. De gran ayuda. Si se pudieran suscribir al canal. Apoyarme. Darme un like. En fin. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video.